Enhorabuena Cocina Y ya estamos en la cocina Hoy lunes para comenzar la semana De una manera saludable Como solo ella lo sabe hacer Por eso chicos le damos la bienvenida A Marcia Llobet ¿Cómo estás Marcia? Buenos días Feliz lunes a todos Oye lo que me encanta Feliz lunes a todos Muy bien Oye atención Hoy vamos a decirlo muy importante Porque lo que va a hacer Marcia Viene casado con pil O sea que va a salir del rechupete Así es Un exquisito budín de yuca Muy de gusto Comencemos con la receta entonces Para que usted también lo prepare en casa Marcia esto es un plato Media mañana un brunch ¿Cómo es esto? Es como un queque que podemos comerlo en el desayuno A media tarde A media mañana Podemos partirlo en porciones Y lo tenemos para el desayuno Para media tarde Me encanta eso de partir Exacto Bueno veamos la receta por favor Tenemos la receta entonces Budín de yuca Y la mano de pil Aquí están todos los ingredientes Un litro de leche Diz la tosada por supuesto Tiene que ser pil Un kilo de yuca Una taza de azúcar Un huevo Una cucharada de sal Una cucharada de canela Para este rico budín de yuca Marcia Así es Marcia esto es frito Al horno ¿Cómo es? Al horno Al horno Bueno y ya que hablamos de horno Entonces déjame contarte algo La pasión de la gastronomía Porque tenemos que irla desmenuzando En la procesadora Si no hay procesadora Puede ser en la licuadora Y si no hay licuadora Puede ser con un hallador Una pregunta Marcia ¿Por qué viniste tan linda hoy? La pobre me la deja Se cortó un dedo Ay me colgué Ya Te voy a mostrar como se hace Marcia A ver necesito ayuda No 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 Ahí para que pille Pero lo veo mejor de aquí No Cuidado No La procesadora A ver A ver Otra cuchilla Cuidado que estoy con cuchillo Sí tranquila Yo te atajo Tranquila Ahí está Entonces hay que cortarla chiquitito Para poder Procesarla bien Oye date cuenta ¿Me estás ninguneando? Date cuenta el problema de nosotros Cuando queremos conquistar una grandota ¿No? Yo te ayudo Ay no mejor no ¿Cómo que? Imagínate Alexia Un titanic Alex sería Alex sería Mira mira Así Ay ay ¿Quieres tomar algo? Ok Vamos a empezar Entonces Marcia Tenemos encubitos Están encubitos Y es súper fácil la receta Es solo esto La leche pil En este caso deslactosada Para que todos en casa puedan comer Y no tengan problemas gástricos El azúcar Y el huevo Me trajita recuerda Dami se lo puede Sácame de plano Sácame de plano A ver hija dame campo Yo voy a ser Dame Yo voy a ser Mami Dame Déjame A ver Vos estás más fuerte Estás siendo ridículo Ya En cuanto lo corto En trocitos Gracias Aquí yo también ayudo No 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 Aquí se dice en Bolivia El mono con gilet Exacto Que es peligroso No No Bueno mientras tanto contando ¿Qué hiciste el viernes Alexia por tu cumple? El viernes fui a cenar con mi familia Sí Vamos a comer Vamos a comer Lo pasaste bonito No me cuentes más Anda Irma Es que lo que pasa es que tengo el sonro acá y me habla fuerte la chica de arriba ¿Qué? ¡Tu conciencia! De mí te enfrenta Oye yo te enfermo hoy Y ya Yo te enfermo Estaba picando la yuca Bueno Tranquilo Gracias Alan ¿Esto más? No Yo quería picarte o me dejaron Por favor Pero voy a ir procesando un poquito esto Oye Para que vean cómo tiene que quedar más o menos A ver Vamos Hay que encenderlo No 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 Hay que encenderlo Espera No estaba Ahí está Para que se den cuenta que la cocina de Marcia y de Alexia son bien antiguas No tiene nada Alan ¿Qué hiciste el viernes vos? Me he juntado con mi nuevo mejor amigo ¿Quién es tu nuevo mejor amigo? Se llama Safis No se imagina El viernes nos juntamos Jugamos ping pong De mesa Así decía Ping pong de mesa Yo no sé ¿Qué otra clase de ping pong hay? De agua De piso Pero este era ping pong de mesa Perfecto Bueno Gracias ¿Qué más? ¿Será que no hay mucho? No, no, no Ahí estábamos viendo un poquito de las redes sociales Homero también está Ahí está Homero El perro de Yo nunca he visto un tipo de tamaño de David Entrado temblando a mi casa por Homero Sabré que es un papito Homero No, yo estaba comiendo mi comidita De como siempre cada tres horas Y me miraba Y me decía Ala Llamalo Homero Huevo bajito era Marcia, tenemos la yuca Entonces solamente la yuca Sin sal, sin nada Sin nada Porque es receta dulce Ah, ok, perfecto Una vez que la tengamos procesada La vamos a mezclar con el azúcar La leche En la licuadora Y un huevito Esto lo podemos hacer ¿Qué? ¿Un qué? Un huevito Ah, un huevito Escuché huevito No, huevito Protein No, en este caso no vamos a aplicar proteín Yella no da todavía yella Yella ¿Sí? No da yella Muy bien, nosotros estamos de regreso Con excelentes noticias Para los amantes de la comida Se viene el Restaurant Week Y me encuentro con invitados especiales Con un súper invitado en realidad Gerardo Pedrazo está con nosotros Nuestro chef del Hotel Hampton ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenos días, bien, gracias Usted viene con excelentes noticias Y además con una probadita Lo que vamos a poder disfrutar En este Restaurant Week Sí, así es Bueno, en esta oportunidad Vamos a hacernos degustar Lo que tendremos parte del menú Bien Que es un pato Un marido de pato Acompañado de un tabule de quinoa Con salsa de naranja Me gusta Gerardo, para la gente que no entiende Yo por ejemplo me voy entrando Esta es la cuarta edición De este Restaurant Week Santa Cruz Del 8 al 20 de mayo Que está ahí en el Zócalo Por cierto, lo pueden ver ¿De qué se trata? Son 15 restaurantes Exactamente Que ofrecen O sea, yo voy Pago un monto Que serían 130 bolivianos Exactamente 130 bolivianos Tengo, ¿qué incluye eso? El plato de entrada El fondo Y postre Y postre Y bebida también Ya Y eso, eso Aparte de lo recaudado ¿Va a algún lado? Sí, va a la fundación Del banco mercantil Podemos creer O sea El destinado son 5 bolivianos Por cada plato que se venda Yo voy Elijo un plato que me gusta De repente Por ejemplo Lo que trajiste para degustar Pago 130 bolivianos Aparte de que como rico Estoy ayudando también Exactamente Perfecto ¿Esto dónde va a ser? Esto La inauguración es hoy día En el Restaurant Week Top Ya Desde mañana Apertura del Restaurant Week Que serían 13 días Los horarios Lo ven en distintos restaurantes Oye, estoy viendo Los restaurantes Alencia Si mientras Gerardo Nos va preparando El platito que tenemos Esta es una opción Del Hotel Hampton Exactamente Del Hotel Hampton Mientras vos nos va preparando Un poquito el plato Por favor Ahí David les va a ir leyendo Y les va a ir diciendo Qué restaurantes están participando Para que usted pueda ir A cualquiera de esas opciones Mira, está Cubo La Tranquera Muela el Diablo New Tokyo Piegari Rough Top Que es del Hampton Toborochi Y muchos más Y tiene comida muy rica Yo conozco varios De esos restaurantes Esto que es Gerardo Por ejemplo Ya me ya quiero ¿Te puedo pagar Ya vos los 130? O sea, ya podemos arrancar No, en el restaurante Esto es un tabule de quinoa Con un magre de pato El magre de pato Es una carne magra Que es de la parte De la pechuga del pato Oye, es sanísimo ¿Alrededor de cuántos platos? O sea, uno llega Y hay esta opción O tenemos otras opciones ¿Cómo funciona? Debido al restaurante Que lleguen Pueden pedir el menú Que es el restaurant wing ¿No? Menú de restaurant wing Exactamente Nosotros tenemos El magre de pato Que en esta ocasión Lo tenemos aquí Ah, perfecto Contamos con un bife Ojo de bife Que es cocido al sub-bif Por 24 horas 50 grados También tenemos Lo que es costilla de cerdo Glaseada Me gusta, me gusta, me gusta Entonces Sería una opción Que podamos ir A varios restaurantes Diferentes días Claro Y ayudamos a todos ¿No ves? Exactamente O sea, vamos ayudando Y comiendo rico Por supuesto Obviamente Oye, tiene una pinta de esto Mira, te digo Se ve incredible Eso es de naranja ¿No? Exactamente Esa es la naranja Me gusta Yo lo sé Entonces toda la gente Que quiera participar Va a ayudar Y además va a comer delicioso Porque te da una opción De que no se te dan Todos los días Viste De repente Ir a un buen restaurante Comerte un buen plato Tal vez te pueda contar Un poquito más Y en esta opción Les te dan un buen precio Además de ayudar Obviamente A alguna fundación En este caso La fundación Podemos creer De el banco Mercantil de Santa Cruz Ahí está la presentación Entonces Para que vos puedas Ver un poquito nada más De lo que vas a poder disfrutar El Hotel Hampton El Hotel ¿Qué más tenemos ahí? Toborochi Toborochi A ver Por ejemplo Tenemos Jardín de Asia La Cabrera La Terraza La Tranquera Muela del Diablo New Tokyo Piegari Y mucho más ¿Hay alguna página Red social O algo donde uno pueda Tener idea de eso O cada restaurante Digamos El movimiento La página del Restaurant Week Ahí tienen todos los detalles Ahí sentí de pantalla www.resweekmolivia.com Gerardo Maravilloso Por favor haga la invitación Que usted va a estar ahí Atendiendo a toda la gente Que vaya a visitar Le va a preparar un plato delicioso Y obviamente Van a poder ayudar Claro que sí Eso es lo más importante Que se va a poder ayudar Con un granito de harina Bueno Hacemos la invitación A todo el público Son 15 restaurantes Los que están a disposición Los horarios de atención Son de acuerdo A cada restaurante En el caso de nosotros Atenderemos Por el turno de la noche Que son a partir De las 7 De la tarde noche En adelante Bueno ¿Qué tal la propuesta de Rúctor? Los esperamos Maravilloso Gracias 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 Muy rico ¿Qué te parece? Vamos con Romy Me parece genial Tú estás muriendo por comer Muy bien Que te vamos a formar Una cocina A la toma Él quería la toma La toma La toma De luz y de calada Ok ¿En qué vamos entonces Mi queridísima Marcia? Vamos en que el budín de yuca Ya está en el horno No se olviden La yuca triturada Un litro de leche De la tosada pil Azúcar Y dos huevos Y al horno Perfecto Ahora voy a darte un consejo Yo que viene El amado de Bosch Realmente está espectacular Así que presta atención En lo que te voy a decir Bosch te da Los Te da los resultados De lavado y secado Perfectos para tu vajilla Con la tecnología De ceolitas Las ceolitas son un mineral 100% natural Que absorbe la humedad Y la transforma en calor Por eso Bosch Te deja poner a prueba La calidad de sus productos Ahora tiene una Política de calidad Por el mes de mayo Podés comprar un lavavajilla Y ponerlo a prueba Durante 100 días Deja que el lavavajillas Haga el trabajo por ti Y disfruta De tu tiempo Hoy esta promoción Está espectacular Entonces vos agarras el lavavajilla Lo llevas a tu casa Lo pruebas por 100 días Y te vas a quedar Pues enamoradísima Del lavavajillas ¿Quién no quiere tener Un lavavajillas en casa? Pero por supuesto Todos queremos que se nos Existen la vida Y obviamente Bosch Lo hace posible Poniendo a prueba La calidad de sus productos Me encanta Y también lo que vamos a poner A prueba Es la calidad de esta comida Por favor Eso me hace dudar Esta receta Vamos a ver ¿Cuál es el segundo plato? Más Una taza de quinoa 200 gramos de queso mozzarella Un filete de pollo Una zanahoria Una cebolla blanca Un puerro Albahaca Cantidad necesaria Tomates cherry También en cantidad necesaria Marcia Comenzamos Así es Entonces tenemos Nuestra pechuguita de pollo Que gracias Mireia Por abrir Verá biencito Limpiar Verá bonito Vamos a pelar La zanahoria Voy a poner Una o dos zanahorias No, una o dos Sí Yo no puedo poner Una o dos A la gente la confunden Marcia En su casa Una zanahoria Peladita Viene el marín Y a una y media Una Y a una No voy a confundir a nadie Mejor Ya, muy bien Me encanta como corta manos Así que me pone Todo un miedo Alá Te podemos ayudar Si quieres Ahí vamos Bueno Palitos delgaditos Y la vamos a rellenar Junto con una cebolla Pelada Y picada En julianas Y queso musarela Perfecto Mireia Nos quedamos entonces Picando nuestra zanahoria Y quiero decirte Que si vos estás con un deseo De un delicioso picante Pero sin tiempo Para prepararlo Tenemos la solución Pollo trozado picante El sabor del picante Tradicional en lata Y solo tienes que abrirlo Calentarlo Y listo Listo el pollo Y va a comer bien Rico y sano Así que ya sabes Impatir la solución A todos tus problemas Muchísimas gracias Inba Que también es parte De la cocina De enhorabuena Por favor Usted en casa No va a cortar como esto ¿Qué es esto? Palitos Mondadientes Tiene que ser palitos Así No como es ¿Qué hizo Alan? Ya, mentirosa Ya, tenemos los palitos Y Y la pechuga de pollo Queso Unas Dos Lojitas de queso Bien Queso mozarella Queso mozarella En este caso Ahí van los palitos De zanahoria Mucha Para darle color Mira la cara de emoción De Alan No, si está Cebollita Bien Blanquita Esto va a ir al horno Tenemos la quinoa Igual que ya está cociendo Igual que el arroz Una de quinoa Por dos de agua Ya Un poquito de sal ¿Y dónde va a ir la quinoa? ¿Acá adentro? Esto va a ir el acompañante Ah, perfecto Ahí vamos Y lo enrollamos Todo lo sin cumbia, ¿no? De la chao Y ahora mujer también Has descubierto Ahí vamos Nuestro primer rollito Así nomás Así nomás Día 3 para brindar Ica ¿Perdón? Ay, escuchalo, por favor Este pro Para brindar Mejor o no con David, por favor Vamos Ya fue Ya fue Para brindar miel Sabe qué es Uy, para brindarle Despacito Alan, andate Ahorita voy a ir a refrescarme ¡Epa! Bueno, yo ya estoy empezando Ahí está el plato Entonces, Marcia Recordemos que hicimos, por favor Nada más que una pechuga de pollo Bien aplanadita, bien abiertita La rellenamos con Dos lojas de queso mozzarella Unas tiritas de zanahorias picaditas en palitos Ya Un poco de cebolla juliana La condimentamos con un poco de orégano Sal Un poco de páprica Y ahí tenemos el resultado Perfecto Y de acompañantes Tomatitos cherry con orégano Y la quinoa Y la quinoa Muy bien, ahí está Entonces recordemos que esta receta está en las redes sociales Para que usted pueda hacerla también cuando guste Y obviamente de la mano de Phil También este es el delicioso desayuno que lo puede comer y disfrutar en familia Marcia, muchísimas gracias Gracias a ustedes chicos Nos vemos el próximo lunes ¿Con qué receta el lunes? Ahora sí voy a traer una tarta Como un tipo de cheesecake Ay, qué rico Marcia, muchas gracias Como siempre arrancando la semana con una receta saludable Cerramos las costillas Iba y Archer presenta Cocina Enhorabuena Compeate Vive todos los colores ¡Hey!